Bueno, nos encontramos haciendo el recorrido en la vía de Pácora a las coles, donde vamos a hacer una intervención muy importante de 5.017 millones en dos sitios específicos, la glostora y la lechería, con el fin de estabilizar esos puntos que en el invierno pasado nos causaron tantos problemas, dejarlos definitivamente ya con las obras construidas, pero además con el pavimento instalado. Es muy importante que la comunidad sepa que estas obras están empezando en unos 10 días, que tienen un plazo de 6 meses, que el contratista que va a hacer las obras es un contratista que si bien fue adjudicado por gestión de riesgos en la Presidencia de la República, es un contratista que ya hemos tenido la experiencia con él en otras vías del departamento como Marquetalia Victoria y hasta ahora ha demostrado cumplimiento en las obras, organización, coloca a la gente de la región, entonces yo creo que va a ser garantía para que estos sitios salgan adelante. Ahorita vamos a ir entonces a La Chuscala, donde vamos a mirar una intervención que ya hizo el departamento, pero adicionalmente, 100 metros más adelante tenemos otra intervención con gestión de riesgos y dos intervenciones más entre Salamina y San Lorenzo, que se hará también con este dinero. Como lo había dicho antes, 30 mil millones de pesos es lo que vamos a invertir en toda la vía norte de Caldas, saliendo desde Manizales hasta La Pintada, en el departamento de Antioquia, para tratar de estabilizar estos sitios críticos que tanto problema nos han causado. Salamina, Pácora y Aguada y La Pintada están incluidas en el plan vial de este gobierno. Ahí vamos a tener una inversión de 178 mil millones de pesos para 98 kilómetros de vía en el plan vial. Estos recursos se les hace cierre financiero con la plata de regalías. Estamos esperando que ahora en abril haya la aprobación de la vía anualidad 2013-2014 para poder empezar las obras. Y ahí están los 8.40 que nos faltan entre Pácora y Salamina, saliendo de los 4.5 que ya hicimos a empatar con el San Lorenzo y el tramo de Arma La Pintada.